Sí, agradecer desde ya al director de Salud Mental, agradecer a Juan Carlos Mancilla del Sedronar. La idea que se ha planteado es trabajar en conjunto aspectos de lo que es el consumo de drogas. La verdad que es un tema que tenemos que tratar fuertemente porque es una problemática que se da mucho en la ciudad de San Salvador de Jujuy y en otras ciudades de la provincia. Así que el trabajo en conjunto a fin de poder analizar políticas, programas que nos permitan avanzar tanto en el ámbito municipal como en la sociedad en general sobre esta problemática. Vamos a sobre todo desarrollar lo que son las actividades artísticas, las actividades culturales, las actividades deportivas que viene trabajando fuertemente el Ejecutivo Municipal y por supuesto con el apoyo del Consejo a través de la legislación que nos permita incorporar a esto como una política de Estado. Hemos venido a continuar con la implementación de un programa que desde el año 2016 se lleva a cabo en acuerdo entre el gobierno de la provincia, los municipios y la Sedronar que se denomina Municipios en Acción y tiene como objetivo intentar ayudar, apoyar, fomentar que en las agendas municipales se incorpore el tema del consumo problemático de drogas. San Salvador de Jujuy ya tiene una historia importantísima en lo que son acciones en este punto. Ya hemos financiado el año pasado un proyecto de trabajo con jóvenes, de trabajo con familias y hoy lo que hemos venido a hacer básicamente es tratar de terminar la agenda de trabajo para el año 2019 y recién hemos trabajado con el Consejo Deliberante con el objetivo de que todo lo que ellos necesiten para lo que son dictámenes, edictos, normativas, sobre todo en relación al tema alcohol y otro tipo de consumo de sustancias, bueno, podamos generar el asesoramiento y el acompañamiento necesario. Muy contentos porque se presentó hoy en nuestra ciudad un libro que lleva a cabo la compilación del trabajo realizado durante dos años por el área de desarrollo comunitario a través del área de salud mental del municipio un libro que propone estrategias desde Sedronar para abordar políticas locales sobre drogas y sobre el consumo problemático de drogas. En este sentido nos sentimos orgullosos de todo el equipo que formó parte de este proyecto que llevó adelante una tarea territorial muy importante y que fue tomado como ejemplo para la edición de este libro junto a otro municipio como lo es Villa Carlos Paz. Así que bueno, agradecidos y bueno, visitando hoy el Consejo Deliberante con el equipo de Sedronar y el equipo municipal para proponerles a los concejales y a su presidente tener también agendada esta temática en la agenda legislativa del Consejo Deliberante.